Ah, ya, vaya, por fin. Y déjame ver quién va a mandar saludos. ¿Cómo están? Una, dos, tres, por todos mis amigos que se van a ir conectando. Desde la terraza. Estamos en la terraza, aquí en Pueblo Bonito. ¿Dónde es Pueblo Bonito, Carlos? Qué bonito está ahí. Sí, está muy bonito, mira, nada más. Por eso es Pueblo Bonito. Pero bueno, vamos a mandar saludos a Luis Labrián. Saludos, Carlos Valdovinos. Joan Smith Cano, saludos Carolina Román, Isabel Díaz. Y todos los que se van a estar conectando bajo demanda. Saluditos, saluditos. Mira nada más qué chulada. Este centro comercial que tenemos que sacarle más provecho a Ijiquilpan. Está muy lindo, la verdad. Pueblo Bonito ya tiene muchos años. Yo creo que el comercio ya debería de haber absorbido. Y debimos de haber aprendido a manejar también los centros comerciales. Pero bueno, hoy que está la terraza aquí en Ijiquilpan. Pues te quiero mandar saludos. Está en la calle. Puedes entrar por la Miniano Zapata. O puedes entrar también por la Hornelas. Así que, pues está muy bonito. Dice Antonio Álvarez, saludos para todos. Desde Lenox, California. Saludos. Lupita Morfín, saludos. Águila de la Sierra y esa mansión. Pues sí, es mansión. Propiamente era un casonón. Déjame decirte un poco la historia. Esto era, ¿se acuerdan de la Conasupo? A ver, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la Conasupo? ¿Cuántos eran, cuántos son de mi generación? ¿Se acuerdan dónde estaba la Conasupo? ¿Quién llegó a venir aquí a comprar en la Conasupo? ¿Cuántos de ustedes vinieron a la Conasupo? A ver, déjenme en los comentarios. ¿Quién se acuerda dónde estaba la Conasupo? ¿Quién de todos ustedes se acuerdan de dónde estaba la Conasupo? Aquí era esa parte de la Conasupo. Y pues se hizo este, y era una casonón muy, muy grande, muy, muy, pues muy grande. Abajo tiene su estacionamiento subterráneo. Bueno, dice, Maza Prado, saludos, amigos, desde California. Dios te bendiga. Dios me bendice con todos ustedes. María Álvarez, saludos, María Álvarez. Antonio Álvarez, saludos, desde Lenox. Ahí está, La Pantera Hernández, saludos. Teresa Figueroa, Marta Sánchez, Leticia Cárdenas, desde Stockton, Tere Carrasco. Ángeles Rodríguez, Hortensia López, Rocío Arámbula y María Vargas. Saludos a todas, a todos, a todes. Y bueno, este centro comercial pues está simplemente hermoso. Ya se puso por acá este restaurante y le volvió a dar vida. Le volvió a dar vida y vamos a recorrerlo un poquito para que tengan la oportunidad de verlo. Este centro comercial tan hermoso. Y aquí está el restaurante La Terraza. Tiene pues poco que se cambió para acá. Pero, pues ven, ven y disfruta. Está muy rico, súper recomendado. Siempre nuestros amigos aquí de La Terraza que hacen, que hacen muy rico. Y este centro comercial pues que está, siempre ha estado muy bonito. A mí me encantó desde que, uy, ya años. Pero no sé, como que, no sé. Nunca se ha podido estar completamente lleno. Ha habido muchos negocios que llegan, se van. Pero simplemente pues está hermoso. Por acá estaba el primer café de Jiquilpa en Jarritos Café. No sé si recuerdas. Y este doble piso y la, la fuente de las Tarascas también. Este, por acá. Así, Jifredo Campos, saludos. Saludos, saludos a todos. Déjame dicho desde dónde nos estás viendo y qué vas a comer este dominguito. Nosotros vamos a comer aquí en La Terraza. Vamos a pedir para llevar. Pero bueno, mientras era, pues, estar aquí pateando el bote y, pues, mostrándote un poquito. Mira, aquí está Coco Ford. Este también no lo conocía. Tenía mucho que no venía a Pueblo Bonito. Es como de chocolates. Déjame ver qué es, qué venden. Sí, es como cafecito también. Rico. Y la fuente, mira. Eh, para que ya ubiques. ¿Te acuerdas de este lugar? Alejandra Pérez, saludos. Muchos, muchos de ustedes se han de ver enamorado aquí. En esta esquina, en este rinconcito. Fue el primer café de Jiquilpan. Eh, de los primeros espacios de nuestra amiga Blanca. Me acuerdo que en el 93, por allá, 94, fue cuando inició el café. Y ahorita, pues, bueno, es una oficina. Y fue el primer, el primer café. Fue, muchos, eh, empezamos, estábamos estudiando. Muchos compañeros venían a meserear aquí. Y era como sacaban un pesito para, pues, para ayudarse en sus estudios. Ya muchos terminaron. Ya son, este, ingenieros, licenciados. Que quizás muchos que me están viendo van a recordar este, este, este lugar. Y bueno, este es el restaurante La Terraza, que es lo que pedimos. Hoy pedimos, precisamente, esta hamburguesa, mira, de barbecue. Ah, riquísima. Así que, esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Así que los invitamos, quien guste, vénganse aquí a Restauran La Terraza. Y mientras nos dan el servicio, pues, mostrarte un poquito lo que es Pueblo Bonito. Para que lo recuerdes, Sandra, Giselle Moreno. Y déjame en los comentarios, ahora que viene el Día del Amor y la Amistad, ¿cuántos de ustedes se conocieron aquí en este lugar? Venían a echar novio, se dice. A platicar. Muchos, muchos recuerdos tengo de, de Pueblo, de Pueblo Bonito. Dice, Carlos Baldovino, saludos de Zaguayo, Michoacán. Saludos, Carlos. Consuelo Contreras, Giselle Moreno, Sandra Chávez, Marta Higareda. Dice, muy bonito lugar, muy bonito, recuerdos del café. Ah, ya ves, Marta. Sí recuerdas. Jimena DG. Saludos desde México, Ciudad de México. J. Trinidad Vaca, Arturo Vivas, Claudia Galvez, Cristina Macías, Mayra Rodríguez. Dice, Águila de la Sierra, tal vez no sale nada a la renta local y se van. Pues a lo mejor sale carita a la renta. Alejandra Pérez, Francisco Luna, Ripka, desde Chicago. Se corta, ah, se corta mucho tu voz. ¿Cómo? Se corta mucho mi voz. A lo mejor se está acabando el, el micro. A ver, déjame ver. Déjame quitarle pues el micrófono. Trae el micrófono porque tenían, este, tenían música allá adentro. Pero creo que ya, ya está. Ya estamos usando el micrófono del iPhone. Tenían música y pues bueno, tenemos que tener mucho cuidado con este tema de, de los derechos de autor. Porque es todo un tema, es todo, todo un tema. Y cada vez, pues está más, más. Tienes, tienes que hacer contenido original simplemente. Casi todo el contenido que hacemos es original, pero de repente se nos cuela por ahí alguna cancioncilla. Pero bueno, gracias, este, Ripka, ja. Y bueno, déjame seguir leyendo por acá. Dije, Águila de la Sierra. Dice, dice, Águila de la Sierra. Dice, yo la neta sí conocí ahí. Si no es por tu transmisión, no conozco. Ah, órale. Bueno, ya están recordando dónde es. Joaquín Cortés, Guillermo Villa. Dice, Isabel Díaz. Es un lugar que se mira muy romántico. Sí, 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 inspira mucho romanticismo. Esto así solito. Rico para venir a platicar. Las escaleritas, todo. Uf, uf, uf. Y viene el amor y la amistad. Ya no quiero darles más ideas. Dice, Águila de la Sierra. Ahí está. Saludos, Rufina Hernández, el paisa Rosas. Que no conocía, que si no es por la transmisión ni en cuenta. Antonio Ochoa, Salvador Morales, Silvia Oliveros, Leti Oyoki. Dice, qué bonito y bello lugar. Tantos años en mi lindo Jiquilpan y nunca lo visité. Saludos desde Coachella. Ops, es un lugar hermoso. Estoy viendo el video, Silvia Oliveros, Ramón Pérez. Bueno, si tú no conocías, pues este lugar sí realmente inspira ese romanticismo. Y esta era la disco. Bueno, ha tenido y ha surgido muchos negocios aquí. Allá en los noventas fue disco. Después, cuando fue el furor de los cibers. También muchos ingenieros por aquí se asociaron. Y fue el primer cibercafé. Sí, fue cibercafé. ¿Se acuerdan cuando era ICQ? La forma de chatear. Vaya, vaya. José Trinidad Vaca dice, ¿qué dice? Dice, lindo lugar. ¿Qué noches pasamos con amigos? Sí, era increíble venir a este lugar. Yo creo que ya todos ustedes que son de la edad de los noventas. La década de los noventas, esto ya estaba hecho. Y pues venías con los amigos, venías al café, venías a pasar un rato con los amigos. Acá abajo está el estacionamiento. Déjame enseñarte un poquito a ver si no se corta la señal. Este lugar es increíble porque, mira, tiene su estacionamiento subterráneo. Así era así como que, wow, de otro nivel. Imagínate en los noventas, tener esto en Jiquilpan era así de, wow, qué padrísimo. Y entrabas, hay una parte donde queda bien oscuro la cochera. Dicen que aquí asustan. Dicen que aquí asustan porque hubo un joven que se murió y dicen que aquí asustan. Esa es la leyenda. No me crean a mí, no recuerdo el nombre del joven que se murió electrocutado, lamentablemente, cuando se estuvo edificando esta construcción de pueblo bonito. Y bueno, este lugar pues está así, te inspira hermoso. Y la parte de acá arriba, amigos, déjenme decirles esto de acá arriba, es un super mega departamento. Es un super mega departamento de lujo que pocos conocen. Y esto era la disco, no sé si se acuerdan la disco también. Ay, ¿cómo se llamaba la disco? A ver, ¿quién se acuerda el nombre de la disco? ¿Quién recuerda el nombre de la disco? ¿Cómo se llamaba la disco? Y bueno, y ahorita con la terraza, pues han puesto estas sillones así de madera, mira, para esperar. Ay, no se vaya a romper, no, se aguanta. Y aquí está ubicada la terraza. Y allá arriba es un super departamento. Ay, qué recuerdos. Ay, vaya, ya me estoy haciendo viejo, ya tengo muchos recuerdos acumulados. Luz Garnica, saludos. Irene Sánchez, Edgar Avila. Dice Silvia Oliveros, lo bonito de lo bonito. Rafael Ceja, Larry Valdovinos, Marisela Díaz, Lupita Sánchez, Alfredo Buenrostro. Esto es en Jiquilpan. Esto es en Jiquilpan, pueblo bonito, está ubicado en Jiquilpan. Dice Rafael Ceja, saludos de San Luis Potosí. Pero bueno, la arquitectura, el arquitecto pensó así en espacios abiertos y que tuvieran locales. Está muy padre el concepto de pueblo bonito y súper fresco al ser tan alto. Doble altura, altura y media. Este es, fíjate, en esos años que se iba a pensar de dobles alturas. Y este estás hablando del techo de aquí, es doble altura. Y el departamento está hasta la parte de arriba en un tercer piso. Por eso desde aquí arriba del departamento me tocó conocerlo hace mucho. Pues muy padre, muy bonito, dice Alfredo Buenrostro, muy lindo lugar. Y bueno, esta es la terraza, ahora es la terraza. No sé si recuerdan, ¿cuántos de ustedes recuerdan aquí, aparte del café, la disco? ¿Se acuerdan de la disco? Yo llegué a venir a bailar aquí a la disco. Sí, amigos, yo llegué a venir a la disco, si no mal recuerdo, eran los sábados, viernes y sábado, cuando se ponía el ambiente. Mucho rock, aquellos años de maná. Esta era la disco de Jiquilpan. ¿Cuántos de ustedes recuerdan? Irene Sánchez, saludos. La Lagunita, Michoacán, saludos. Heranda y Milán, Alfredo Buenrostro, Sugey Martínez, Juana Ramírez, Rafael Ceja, Iris Ceja. Irene Sánchez, buenas tardes. Luz Garnica, Edgar Ávila. Y mira, las amigas se van a suicidar. ¡No se suiciden! ¡No, no! No, bueno, van a salir ahí a la terraza. Tiene terraza abierta, tiene terraza cerrada. Y está padrísimo este tema de aquí, de la terraza. El edificio Pueblo Bonito, pues simplemente increíble. Y bueno, y esta zona está ya un... ¿Cómo se llama? ¡Ay, ay, ay, ay! Un casino. Y están los departamentos. También aquí estuvo Megacable mucho tiempo. El Canal 34 TVC también hace muchos años. Las oficinas de Megacable. Y ahora, pues bueno, así está este lugar. Que inspira esa tranquilidad para venir a platicar. Así que estar ahora sí que pateando el bote. Aquí platicando con todas ustedes, con todos ustedes. Ysela Galvez, saludos. Inocente Prisiliano, saludos. Cari Catura, saludos. Mari Flores, Víctor Hugo García, Gilberto Villela Mojarra, Irene Sánchez, saludos. Y pues bueno, esto es Pueblo Bonito. Así de chulo, así de hermoso es este lugar de tranquilo, de relajado. Y por estar, digamos, en medio de una propiedad grande, pues no entra el ruido de la calle. Es muy silencioso y eso te permite así como que estar platicando sin estar gritando así con todos ustedes. Así que amigos, déjame en los comentarios si alguna vez veniste a la disco de aquí. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Quién de ustedes se acuerda cómo se llamaba la disco aquí? Raquel Arceo, Calenita, Jacón, Sinasi, Nancy Aguilera. Saludos desde Las Vegas, Luz Rodríguez, Fabiola Flores. ¿Cómo se llamaba la disco? Se me fue el nombre de la disco, Elena Prado Silva. Dice, hermosos lugares que tiene Jiquilpan para el turismo, lástima de calles. Bueno, es que no ha llegado ningún presidente que quiera meterle duro a las calles. Dice, Carlos, ¿por dónde queda? Yo sé que en mi chulo Jiquilpan. Esto está entre el Emiliano Zapata y la calle Ornelas. Aquí era la Conazupo, en esta parte donde estás viendo los edificios, que aquí esta es la zona de departamentos, aquí era la Conazupo. ¿Quién de ustedes se acuerdan? Te estoy hablando de los ochentas. En los ochentas era la Conazupo y se empezó a construir, ya en la década de los noventas, casi, no, ochenta saltos, este edificio. Si no mal recuerdo, creo que Mario Corona fue el arquitecto encargado. O bueno, hasta el momento es el que se encarga, no sé si sea de él o no. Pero bueno, este, y esta parte, este, pues está, está increíble. Aquí era la Conazupo, yo me acuerdo que llegaba, llegué a venir a hacer super aquí. Y después ya se fue construyendo todo esto y así la tejita, la teja es la que le da ese toque rustu. Dice, ¿no fue el tamborazo primero o algo así? No, pero no se llamaba tamborazo. Tamborazo ya fue más reciente. La primer disco era Body Glob, Body, ay, mano, no sé si era mano negra, este, cómo se llamaba la primer disco, pero, pero aquí fue disco, este, después la disco estaba allá arriba de la paletería Claudia, en fin. Hay tanta historia moderna todavía que se, que, que no tan, tan en un pasado, pero que todavía, todavía podemos recordar muchos de los que nos están viendo. Gabriel Orozco, y bueno, si algún día tienes la oportunidad de venir a Jiquilpan y quieres así un lugar super tranquilo, que nadie te vea, que nadie te, este, la llave del paraíso. No, eso es más, esa, esa fue más, más antigua todavía. Este, esa disco fue más antigua. Bueno, Rogelio Rodríguez, saludos. Y bueno, este, este lugar es así, pues, muy paradisiaco, muy padre. Y en la noche se pone, pues, más romanticón, así el asunto, mira, con los foquitos y todo el rollo. Así que, pues, si quieres esconderte un día en Jiquilpan, o si quieres de alguna manera andar escondido, pues, te vienes aquí a Pueblo Bonito y ya está el restaurante La Terraza, mira. Te quedas acá, nadie te va a molestar, nadie te va a ver. Esto es para las parejitas que a veces quieren que no los vean en la plaza y que salgan. Y bueno, ya viene este 14 de febrero prácticamente. ¡Ay, ay, ay! Pues no sé qué me vayan a regalar, amigos, o yo qué les voy a regalar. Pero, este, de alguna manera estar al pendiente de, de, de que el 14 de febrero, pues, ya se aproxima dos días más, dos días más. Así que, si tú vas a celebrar hoy porque trabajas, pues, vente, vente a La Terraza, está muy padre. Vas a poder estar así muy, muy nice, muy, muy aislado, muy, sin que nadie te moleste, mira. Y la sombrita rica, recuerda, está ubicado en Emiliano Zapata o General Hornelas, este, pues, por aquí en la primera, a una cuadra de la plaza. Y así está muy, muy rico. Y las tejitas es lo que le da ese, ese tono rústico de pueblito, así muy a gusto. Y aparte tiene su privado, te puedes subir ahí arriba, ya sea que quedas, que te quieras quedar en la terraza abierta, que te pegue el aire, o en la terraza cerrada, o adentro. No sé si recuerdan de la disco, ¿cuántos de ustedes recuerdan la disco? Me están hablando de El Paraíso, El Paraíso era un poquito más, más antigua, esas, esas discos. Y sí, nos hace falta una disco, y después se, se hizo, se hizo el 911. Y bueno, ya está nuestro pedido. Fíjate qué rápido, 18 minutos, no duró casi nada el pedido. Guadalupe, Gustavo Ruiz, saludos. Oli Chávez, Cristóbal López, María Sánchez Gudiño, saludos. Leti Vaca, Enrique Negrete. Déjame dicho, déjame en los comentarios. No se entiende nada de tu voz. A ver, bueno, bueno, 2222. ¿Cómo que no se escucha mi voz? A ver. Sí, ahorita me escuché re bien. Caldam, Caldam. A ver, vamos a ver, que no me escucho. Nah, sí se escucha. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí se entiende. A ver, vamos a ver. Sí se entiende, este, eh, Rip, Caja. Sí, sí se oye. Bueno, no sé por qué me dicen que no se oye. Yo sé que sí se oye, pero bueno. Bueno, en fin, ¿qué recuerdos te trae a ti, pueblo bonito? Gracias, Gloria Ávila. Dice que sí se escucha, sí, yo también. Feliz domingo y sobre todo, feliz día del amor y la amistad. Si hoy te, si hoy te toca, este, de alguna manera, este, pues, festejar. Mira, ya sea por pedido, mira todos los pedidos que ahí van. Mira, uy, 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 vámonos. Tanta familia feliz que van a ser. Así que, este, gracias a todos los que nos están diciendo que se escucha perfecto. Ahí está. Y hoy, pues, recordando esto de Pueblo Bonito, ojalá, este, pues, si tienes la oportunidad hoy de festejar el Día del Amor y la Amistad, este, pues, vente, sal, sal y disfruta. Gracias, Maza Prado, por las estrellas, amigo. Gracias, gracias por, por el apoyo de las estrellas siempre. Sin ustedes, sin ustedes, lo he dicho una y mil veces más, lo voy a decir. No soy absolutamente nada. Mil gracias por apoyarnos. Mil gracias por estar aquí. Y mil gracias por ver el contenido. Que pudieras estar viendo el Super Bowl. Hoy hay Super Bowl en la tarde, si no mal recuerdo. O fue ayer. No, es hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a estar hoy en casita. Y me mandaron por la comida. Así que, vamos a festejar el Día del Amor y la Amistad. Saludos a todos. Hoy vamos a festejar con ustedes. Mil gracias por estar aquí. Mil gracias por su amistad. Mil gracias por ser, por estar y por coexistir. Déjame en los comentarios qué recuerdos se trae Pueblo Bonito. Qué recuerdos se trae Pueblo Bonito. Y el día que tengas oportunidad, que quieras algo así, tranquilón, que no te vean, que salgas con alguna amiga, que no quieras, que quieras pasar desapercibido. Pues por acá, esta es la entrada del Emiliano Zapata. Mira, por acá se pegaba el cable. Y por allá la otra entrada. Saludos a todos desde la terraza. Tu amigo y servidor, Carlos Flores. Vamos a mostrarte nada más la parte de adentro. Mira, cabe muchísima gente. Tienen muchas, muchas, muchas mesas. Y todo bien arreglado. Así que, saludos a todos. ¡Vámonos! Desde la terraza. Y mira, doble altura. Fíjate desde qué años. Y se tenía doble altura. Con estas columnas, mira. ¿Eh? ¿Qué tal? Dobles alturas. Altura y media. Chulada de la arquitectura que se hizo aquí en aquellos años. Y esta era la disco, ¿te acuerdas? Punches, 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 punches. ¿Eh? ¡Las mujeres facturan! ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima!